¡Qué día hoy, eh! De verdad, qué día para que las parejas se miren de cerca. ¿Viste cuando va pasando el tiempo en una pareja? Lo empezamos a compartir en este mediodía porque uno se va actualizando. Cambian la manera de vestirse, cambian aspectos del cuerpo. Uno se pone más gordo, más flaco, van pasando las arrugas. El tema del pelo también. Algunos hombres se van quedando un poco más dolados, pero no sé si son cosas. Hoy viene una esposa a acusar a su marido, quiere que se acepte como es. Él no se acepta como es. Y vamos a conocer este día, no sé, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Cómo te va? Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? Bueno, muy bien, la verdad que bien. ¿Qué está pasando? Bueno, te cuento. Hace un tiempo conocí a un hombre. Sí. Encantador como persona. Muy buen hombre, muy correcto, muy buena persona. Educado, caballero, todo lo que una mujer quiere. Todo. Trabajador. Laburante. A mí me asusta el coma, pero ahí es cuando digo, ah, sí. Es que, viste, hay veces que uno no puede manejar ciertas cosas, ciertas autoestimas bajas de otra persona. ¿Qué está pasando? Bueno, él usa peluca. Bueno, pero, ¿y qué tiene que usar peluca? ¿Está bien o está mal que usar peluca? Es que no es una peluca, o sea, normal. Es un peluquín, viste, de los... El famoso quincho. Déjame conocerlo a él, ¿eh? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos, Héctor? ¿Todo bien o bien? Yo realmente no la entiendo. La quiero. ¿La querés? Me gusta. Estamos enganchando muy bien. Pero no me acepta eso que dice ella de peluca a peluquín no suena, aparte. Es pelo, es pelo. Ah, ¿vos tenés un injerto de pelo o es intercambiable esto? ¿O es tu pelo? No sé si decírtelo, pero es pelo mío. Yo fui, compré, pagué, es mi pelo. Es tu pelo. O sea, perdón, lo voy a analizar. Dejame verlo por acá, no lo voy a tocar, nada, porque estás peladito. ¿Estás peladito? Esto para vos no es ni un quincho, ni un peluquín, ni una peluca. Este es tu pelo. Ese es el lenguaje popular. El quincho peluquín es el lenguaje popular. Esto es pelo. Y vos pensás que, digo, debe ser difícil, porque ella lo menciona por un tema de autoestima. ¿Vos pensás que te ofende? Dice, sacaste el peluquín, sacaste el quincho. En parte sí, porque ella me conoció así. Y la enamoré así. Ah, y vos salís por la calle, así por la vida, es tu pelo. Yo salgo así por la calle, me levanto, lo primero que hago, mi pelo. Nunca digo peluquín, mi pelo. Tu pelo. Me pongo mi pelo, como vos te ponés tu camisa, como vos te ponés tu... El saco, el gorro, el... ¿Mi pelo también? Ojalá yo tuviera tu pelo. Tu pelo, ese es un lindo pelo. Y ese, ese es hermoso. Chicos, yo... A ver, a ver. Uno siempre, y es verdad lo que vos decís, uno siempre jode el que tiene peluca, llega el quincho, el peluquín, pero nunca piensa en el que lleva esa peluca, ¿por qué la lleva? Y acá hay un tema de, digo, ¿te fuiste quedando sin pelo a lo largo del tiempo? Es un problema de hereditario, por lo general el que es pelado es hereditario, el que es gordo es hereditario, no es que uno quisiera. ¿Qué pensás que le pasó a tu mujer, que la conociste, dice que sos caballero, sos laburante, sos todo? Pero usás peluca, como si eso fuese un impedimento, ¿no? Nosotros no, no es mi mujer, es mi novia, somos novios. Ah, esto no, ah, perdón, pensé que era el esposo. Disculpame que te... No, por favor, por favor. Es mi novia, nos conocimos en agosto, fue más o menos, ¿no es cierto? Y estamos saliendo, al principio se enamoró de todo de mí. Y ahora empezaron las comas, pero, pero, pero... Viste que con el tiempo, cuando empezás a conocerte con otra persona... Sí. Pero, prácticamente... A ver, pará, pará, Ivana, ¿por qué pensás que tiene un problema de autoestima? Dice que se lo abrió, ¿qué le pasa? Lo que pasa es que, bueno, justamente, yo lo empecé a conocer, lo conocí así. Con su... Con su... ¿Pelo? ¿Querés que diga pelo? Pelo, 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 pelo. Bueno, con tu pelo. Pelo, es pelo. Te conocí con tu pelo, está bien, listo. Pero, para avanzar en la relación, tenés que ser vos mismo. Pero, mi amor, yo soy... Héctor, tenés que ser auténtico. Estoy más auténtico. Si no te aceptás vos mismo como persona, ¿quién te va a querer? ¿Entendés? No, 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 perdón, no, pará. Si yo no me aceptaría como persona, no saldría a la vida así como estoy. Si estoy natural, ¿qué tengo de...? Perdón. Sí, sí, dale, por supuesto. Nosotros, o sea, vos decís mi novia, decís ahora, bueno. Distante, suena como distante mi novia. A ella le pregunté a mi mujer. No, mi novia. Pero bueno, él pone... ¿Ves? Su imagen es como... Él se tapa, se cubre. Es una coraza. Como la peluca, ¿viste? Ah, es como su escudo protector tener el pelo. Yo creo que sí. O sea, en parte, tener esa coraza puesta... Ivana, perdón. ¿Algún día estás rubio, otro día estás con otro pelo y te pones morocho? Eso depende de la ocasión. ¿Vas cambiando o cómo es? Depende del estado de ánimo, diría yo. O sea, de un día para... ¡Venga ese gatito! O sea, un día, un día... Un día, un día... Claro, depende. Hoy está nublado, ponele. Hoy salgo rubio. Hoy encaro el día rubio. Así es. Hoy tú se llamas morochón, tenés otro pelo morochón. Sí, tengo dos, tres, cuatro diferentes porque algunas son herencias. Mi viejo... Mi viejo que... Ah, te heredó. ¿Viene de tu viejo esto? Claro, exactamente. Ah, te heredó. Mi viejo, que Dios lo tenga la santa gloria. Ok. Cuando fallece, ella usaba peluquín. Sí. Está bien que a lo mejor antes se usaba más que ahora. Te voy a decir peluquín a tu viejo, pero a vos es tu pelo. Digo, nadie te joda. No, 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 porque antiguamente eran peluquín. Y ahora es pelo porque el... Y estoy haciendo por hacerme el trasplante pelo por pelo. Ahí se acabó el cambio. Ahí se acabó el cambio. Ahí se acabó el cambio. Ahí va uno por uno. Ahora, déjame ver por eso. Con este mediodía vamos a ver cuánto afecta una relación que un hombre tenga peluca. Digo, ¿es un papelón? ¿Es una vergüenza? Digo, ya acá estoy viendo alguno... Ya acá estoy viendo alguno que no se hacen pelucas, se sacaron la peluca, no se va a mover. Si está bien, si está mal que tenga peluca. Hay muchas mujeres que usan extensiones, pelopostizos... ¿Vos usas extensiones? No. A veces sí, a veces sí. A veces te pones extensiones. Te quedan hermosas, te quedan re lindas, como ves ellas, así, re hermosas. Pero el problema es ese. Vos pensé que estás bien. A ver, vamos a la foto. A ver, pará. Ay, ah, mirá cómo se dan... Chicos, miren, o sea... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Acá está el amor, chicos. Miren qué corazón. Hermosa relación. Salen caminando de la mano. Le voy a pedir que me escuchen. A vos te jodés porque la gente lo mire y lo mire raro. No, no, no. ¿Te pasa eso que te hacen a parar el bondi? Por ejemplo, ahí viene un chiquito y mira y dice... Papá, ¿qué es eso que tiene en la cabeza el señor? No, tampoco es para tal. No, no es así. Yo no lo quiero herir a él, pasa. Yo no quiero herirlo. Lo estáis acá en el programa y está diciendo a mi novio que usa peluca. Sí, yo repito todo lo que dice la gente. ¿Qué dice la gente? Contame algo para entender bien. Uno no entiende el problema a veces. Igual el tema no es, o sea, es la autoestima de él más que el que dirán. O sea, no importa el que dirán tanto, pero... ¿Vos pensás que si le haces una caricia y le desacomodás un poquito el pelo, le anulás el día? Yo creo que la arruinó la vida un poco. Claro, exactamente. Porque es lo más importante de su vida. O sea, es más importante el pelo que él tiene que tu relación. Evidentemente, a ella le importa el que dirán, porque si no, no estaría tratándolo el tema. A ella le importa mucho el que dirán. Porque está preocupada porque dice... ¿Viste lo que dijo Selena? Así, codeándote por la calle. ¿Viste cómo te miraba el chiquito? Y vos no te das cuenta. Yo estoy natural, como cualquiera, como ella, como vos. A ver, déjame ver más fotos. Ah, mirá, yo estoy haciendo una caricia y me está agarrando la cabeza como diciendo... No me muevo a nada, claro. Porque te lo desacomoda, ¿viste? Ah, te está acariciando y se te levanta por ese dedo. Ya, me permitís... No, no, no puedo faltarte repito. Te está acariciando así, te engancha de acá y te lo va levantando. Ah, te lo... Y después yo, por ejemplo, si no me doy cuenta, si no me doy cuenta, ahí sí es un papelón porque queda torcido. Ella, ¿alguna vez te vio así sin peluca o no? Perdón, ¿sin tu pelo? Sin mi pelo, sí, sí. ¿Te vio? Sí. ¿Y para vos sos otro? Lamentablemente sí. ¿Es como la kriptonita para Superman, ponerle esto? Ah, sí. Te sacan el pelo y te... Y me desinflo. Y te desinfla, te va. Es como Sansón, ¿viste? Como Sansón, mirá. Que te cortan el pelo y te lo sacan, no puedo... O sea, vos, perdón, vos... A ver, ¿vos lo viste pelado alguna vez a él? Justamente. A ver, a ver. Ahí vamos. Sí. Pelado es mucho más sexy. Sexto, chico, hay un montón. Es más auténtico. Se asume él como hombre con su peladez. ¿A vos te gusta el hombre pelado? Y me gusta el pelado. Pónale, yo te digo, a ver, mirá. Oh, mirá, mirá, mirá. No, esto es tremendo. A ver, mirá. Acá... No, hay algunos que son muy parecidos de rostro, pero mirá. Bruce Willis ponele, pelado. Mirá, sí. Mirá, tiene los ojos claros también. Falcherazo. Es Bruce Willis. A ver, la billetera que tiene Bruce Willis. Ponete al lado de Bruce Willis. Mirá. Ponete al lado, ponete al lado. Tiene los ojos claros. Ponete al lado. Son parecidos a Bruce Willis. Sin el pelo. No tiene nada que envidiarle. Pero pará, ponete los ojos claros. Daría doble acción. Dejame, dejame, dejame ver otro. A ver, dejame ver otro. A ver quién tenemos acá. A ver. Martín Campi. Campi. Ahí está. Campi. Genio, lo genio. Esto es carisma puro. Sale con Denise Dumas, bombonazo, aparte. Ah, ahí. Pero bueno, ahí está. Ahí hay una diferencia, sí. Mirá, pero qué diferencia. Ahí está, es fachilazo. Con Denise Dumas. Mirá. Pero miren ustedes. A ver, mirá, mirá. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, lo amo. Lo amo. Lo amo. Es igual ahí. Mirá los ojos. Este es mayor que yo, es mayor que yo. Bueno, por lo menos, el Puma Goite, chicos. Miren, miren. Este es sin peluca. Le faltan los ojos al Puma Goite. Ah, le faltan. Mirá, Freddy. Freddy Villarreal. Freddy Villarreal también. A ver, sí, sí. Todo veroso. A ver, mirá. El Indio Solare. El Indio Solare. Ya el pelado, fachero, carismático, rojanrolero. El Indio Solare. Fijate, este. Ah, este es el del transportador. Todas las mujeres mueren por este muchacho, ¿eh? Todas las mujeres mueren por este que boxea a 8. Hay muchos, hay muchos. Papá, impresionante. Ah, qué parecido estás. Este sí que sos igual. Ahí está. Sos Ronnie Arias. Pará, pará, pará. Mirá. Sos igual. Vos cuando lo viste pelado a él, o sea, lo viste sin su pelo, digo su pelo porque muchos les digo peluca, peluquín, quincho, ¿eh? Se te guarda con el bien. ¿Vos le podés tirar algún chiste y ponerle con el pelo? ¿O es algo que llegás a meter el chiste y es como que, no sé, se corta todo? ¿Alguna vez intentaste joderlo con eso y se cubrió todo? Yo se lo digo de frente, mirá. Porque toda la gente, yo creo que le mintió toda la vida, le dicen que le queda bien. ¿Qué? Porque le queda bien. Porque me queda bien. La gente... Ah, por favor, te queda bien. Yo le vine a decir la realidad. Le queda como el... No, bueno, no, bueno, bueno. O sea... Vamos, estamos al mediodía, ¿eh? Pará, pará, pará. Pará, pará. Chicos, a ver, esperá. No, es que... Bueno, yo no lo quiero venir. Quiero ver, porque es una cuestión, estoy pensando un poco, no es fácil, pero se siente que le queda bien, le queda, ¿viste? Y cuando vos estás convencido de algo me queda bien, me queda bien. De hecho... Vení, pesca, vení, por favor. Vení, pesca, vení, 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 vení. De hecho, pesca el otro día me dice, mirá cómo me queda este nuevo pelo que tengo acá. Ahí está. Mirá lo que cayó acá. Digo, bueno, pesca, ya está. Dije, este queda bárbaro, pesca. Gracias. Podés prestarle un poquito, digo, está bueno, gracias, pesca. Bueno, pero de verdad, digo, ese es el look que se usa ahora. A ver, esperá. Porque lo peor de todo que puede estar pasando en la pareja es que me imagino que el tema recurrente de discusión es el pelo. O sea, si no fuese por eso, la relación sería perfecta. Sí, porque encima la intimidad es donde más funciona. Perdón, perdón, porque acá hay un tópico, acá está este tema. El te agarro de los pelos, el te agarro curioso. No, no, no. No, bueno. Vos imaginate, Nico, le digo, vamos al jacuzzi. No. Ah, que va flotando, puede que va flotando. No, me dice, no, no, el jacuzzi no. ¿Pileta? Vamos a la ducha, mi amor. ¿Ducha? No. ¿Ducha no? No, no me puedo mojar, te dice. Ah. Sí, ahora es verano. Vamos a la pileta, vamos a la playa, vamos al mar. No, no, al mar. Y no, obvio que la ola le huele el peluquín a la mía. Eh, ¿qué va? O sea, ¿todo bien? Estás irrespetuosa. Bueno, te lo tengo que decir, Héctor. Estás muy irrespetuosa. Te lo tengo que decir. Cuando vos vas a la peluquería y te haces todo eso peinado con esa toca y todas las porquerías esas que se hacen las mujeres, que pagamos como 800, 900 pesos, ahí me decís, ay, hoy el pelo no me lo toques. Así como, como lo diría Leo, el pelo no me lo toques. Claro. Ja. Pero pará, pará, pará. Está afortuna en eso. No, no hay que ver. Y si me toco el pelo, se da un escándalo barrio. Dejame ver esto. ¿Por qué? El tema del pelo es delicado. ¡Este subió! Acá está, mirá, acá está descansando. Trae el pelo acá atrás. Estoy descansando. Pará, pará, vamos a ver la prueba, de verdad. Me llega a tener un palo que podemos probar, porque es como removible la cosa. Vamos a relajarnos un poco. Haceme una pausa cortita. Dame unos minutos nada más. Pobre, encima, claro, se pone un poco bajón, porque llevo, vamos a la pausa, vamos al corte, vamos a la corte, peluquería. Y son temas tabúes, de verdad. Son situaciones que no te gustan. Es como que te joden unos kilitos de más, te joden, gorditos. La inflación, te joden con esos temas, pero no está bueno. A ver, esto está pasando. Hay una mujer, su novia, Ivana, que está acusando a Héctor de usar quincho, chicos, de usar peluca. Y para él, para Héctor, es su pelo. Y él se siente sansón. O sea, si vuelves a casa, el pelo pierde la fuerza, pierde su carisma, pierde todo, ¿me entendés? Pierde su energía. Y es que, ¿qué feo no va a reconocerse? Vos te mirás y decís, vos te mirás y decís, este soy yo, este soy yo. No soy yo, no sé, es difícil. No sé, muchos piensan que yo tengo peluca, ¿viste? Mirá, mirá esto, mirá, mirá. Yo lo puedo atracar. No lo tenía, pero son particularidades. A ver, mirá. Lo voy a practicar. Porque vos lo viste acá una vez, lo encontraste dormido. Esta foto es lo peor que te puede pasar a vos, te estamos publicando. O sea, tu mujer te saca para, 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 para comprobar. Encima tenés todos los peluquines de atrás, tenés diferentes looks, uno más, ¿viste? No, no, claro. Otro tipo, Mick Jagger, pelo color ceniza, color morocho. Y te subo, ¿qué hace que te saque? Y los cuido, no sabés cómo los cuido. Pará, 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 es lo mismo que yo, que te haces, perdón, es como que te estés mostrando desnudo en este momento, ¿no? Sí, sí, seguro. Es que yo me siento así. ¿Cómo te sentís que te haces acá esta foto para poder traerla acá? Mirá, mirá, a ver, déjame ver otra foto más. Mirá. Me pareció ver un lindo gatito. Vos me haces reír, porque me río de tu risa, porque me... Pero es el perrito de... El perrito no tiene nada que ver, las cosas son mis pelucas, mis pelos, mi pelo propio. O sea, vos te lo sacás para descansar. Yo hasta con esto, si lo llego a desarmar todo, me hago un peluquín y quedo maravillas. Ahora, pará, pará, de verdad. ¿Qué sentís que venga tu mujer acá a exponerte a vos diciendo, en realidad mi novio es pelado, sería más fachero pelado y usa peluquín porque no se anima a asumirse? Si, amor, te estás asumiendo acá. Hay un problema que no te asumís. Bueno, que no... Ella considera que yo no me asumo pelado, pero yo me asumo con pelo y listo, suficiente. Vos tenés pelo. Esto es pelo, no es peluquín. Yo le pregunto, ¿usted, señor, es pelado o tiene pelo? ¿Vos qué me respondés? Que es pelo. Es pelo. O usted no ve. Es perdida. Si yo tuviera lo tuyo, o lo del morocho de recién, me hago el cortecito acá como los jugadores de fútbol. Claro, estaría, pero bueno... Así es muy fácil. Encima, para vos, es como medio antiguo el peluquín que usa, por lo heredó el padre también, ¿no? Parece un viejo. Bueno, esperá, esperá. Vamos a ver. Chicos, chicos, vamos a ver. ¿Por qué ponen soldados, chicos? A ver, a ver. Mirá, vamos a ver un video. Vamos a ver qué tenemos acá. A ver, ahí va. Ah, vos lo estás espiando, mirá. Acumodando la capeluz. Ahí el eje. Quincho. Ahí se está poniendo. Es otro de verdad, ¿eh? En la casa, si no estás, no sabes, mi amor. Chicos, me dicen, tía, tía, sacame el tío, sacame el tío, que me asusta la rata. No seas así. Los chicos, porque me tengo que alejar un poco porque los chicos te manotean, ¿viste? ¿Viste? Para ahí. Vos, vos... Viste a la nena de dos años, se te prenden acá y te empiezan a tirar. ¿Qué hace? Hijo, hijo, tiene un sobrino de cinco años que es insoportable. Aprovecho para decírselo que es insoportable. ¿Te molesta también? ¿Te molesta? No, porque si te sube, vos le decís, le das manija y él viene y quiere manotear. Quiere arrancarlo, ¿viste? Porque es la alegría de los pibes. ¿Vos no pensás que... ¿Y no puede ser que la manda a ella? Y sí, seguro que la manda a ella. No, yo no lo mando. Pasa que, Nico, ponle, estamos en la intimidad, ¿no? O ella, pará, ella insiste con el que tenga... ¿Por qué es importante? Este es el kit de la cuestión. Chicos, acá en la pareja hay algo que están a punto de cortar. A ver, ¿no hay intimidad o no sé qué pasa? No, sí hay intimidad, pero ¿qué pasa? Pónele, estás bajo sabanas, ¿no? Y de repente... Guarda, que estamos al mediodía. Sentís algo que te... Bueno, bueno. Que una persona, hay una persona y de repente aparece otra. Y después sentís algo como que es el peluche. Y a veces me desperto agarrando y pienso que es el peluche. Y esa es la peluca. Es una de las pelucas. ¿Qué estás diciendo? ¡Susura! ¡Susura me to... ¡Pará! ¿Qué estás diciendo? O sea, para mí la vas a hablar del peluche. Esto, para, no, pero, para. Por favor, tranquilo, tranquilo, chicos, estamos en el medio día. Tranquilo, de verdad. No, 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 vamos a parar. Pero es como que yo entiendo. O sea, es como que él se va bajo las sábanas. Y cuando aparece, aparece otra cosa, ¿me entendés? Otra persona. A ver, vamos a ver otro video. De verdad, yo no sé qué habrá hecho. Chicos, habrá ido con una almohada que se pierde en la película. No sé. A ver, hay más videos, chicos. A ver, a ver. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Ya me voy. Estoy apuradísimo. ¿Otra vez? ¿Qué pasó otra? ¿Otra vez qué? ¿Otra vez lo mismo? Esta es la Ron Good. Vos otra vez lo mismo. Sacame, sacame eso, sacame eso. Te dije mil veces que no la uses más. ¡Ah, mira, salud! Sí podés ir a trabajar sin peluca porque te queda mejor. Sí, a ti queda mejor. Punto. Ya está dicho todo. No puedes seguir esto así. ¿Vos vas a laburar así? No, pelado no voy a laburar nunca. Sí, me veo Rod Stewart. Acá me veo Donald Trump. No sé, me veo, me veo, me veo. A ver, para, dejame un video más. De verdad, a ver, a ver. Chicos, a ver. En el taxi. No toques, no toques, mirá. Mirá, no toques. Vos lo querés acariciar, un mismo en la cabeza, chico. El famoso rasquito en la cabeza, si estás en aceite y quedás dormido. Mirá, mirá esto, mirá. Es una caricia con doble sentido, es. Yo la conozco. Pero, pero, porque es lo que te dije antes de la mano. Te quieres sacar, de lo que tú te quieres sacar. Y te dice, vas a tener más pasajeros. No te vas a tener más pasajeros porque tenga pelo o no tenga pelo. Y los pasajeros se te ríen, por favor. No, perdón, todo respeto. No, jamás me dijeron. Nunca nadie... Esa es porque van atrás y vos no escuchás. Pero una vez que fui sin la peluga porque me tuve un problema de urgencia, ahí fue la única vez que me dijeron algo. Que lo bueno tiene una ventaja, esto. Acá no hay piojo, nada. Acá, nada. No, hay pulga. ¿Cómo pulga? No, 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 no. Una pulga 10 de carne contra el otro día. Era un asco. Pará. Vos viste cómo tengo ordenadas las pelucas yo ahí. Todo ordenadito, limpito, pulco. Le tiro el desinfectante a todas. Le pongo todo lo que corresponde. A ver, espera, espera. A ver, para no ser que jamás... Le vamos a dar una vuelta al problema. Le vamos a dar una vuelta al problema. Muchos hablamos de ella, de la estética y todas esas cosas. Vamos a recibir a las vedettes de este mediodía. Y sí, y parece que están bien ordenadas y todo en la conexión. Bueno. Acá tenés para hacer... A ver, a ver, a ver. Uy, yo acá... Chicos, me hago un festín. Chicos, me hago un festín. ¿Me veo que vayan pasando alguna? ¿Vamos a hacer filitas? Sí. ¿Sabés qué? Pará, pará, pará un segundo. Me emociono. Cuando la veo todo así ordenadito, bien... O sea, ahí está tu autoestima. Cada uno con su cabecita como corresponde. Eso es pulcridad. Pulcridad. Pulcritud, ¿no será? Pulcritud. Es del verbo pulcritar. Sí, perfecto, se entiende. Bueno, a ver, pará, pará. Está perfecto, a ver lo que es eso. Pará, pará, pará. Podría ir haciendo pasar a algunos, ¿no? De verdad, porque... De verdad, quiero ser... Lucho, vení, por favor. O por supuesto, voy a empezar por vos. Me encantaría... Hace mucho tu mujer viene escribiéndonos acá el show El Problema. Sí. Pidiéndonos, ponete acá, una renovación del look, ¿no? Porque ya estamos acá. Viste como... No, y arriba. No es que vos sos pelado, vos tenés raya ancha, hay que decir, ¿eh? Arriba. A ver, vení, Lucho, vení para acá. Vení para acá, que tengo... Te preparé un look para vos. Este te va a quedar siempre. Esa, esa. Ah, pero negro, tiene que ser negro para acá. No, no, pero este va bien, Lucho. Este, con este... Vos quédate ahí, Lucho, que vas a quedar. Vos quédate ahí. Vos quédate ahí, Lucho. Ludo, vení para acá, Ludo. Ludo, vení, vení para acá. Vení para acá. Sí, 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 vos, vení, por favor. Vení, vos quédate ahí, ponete ahí arriba, en el atril. Vení, Lucho. Ludo, vení. A él le pondría la morocha de pelo largo, le pondría a él, le quedaría linda. Sí. Esa, 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 esa. Este, mirá. Bien. Yo te lo defino enseguida, porque... A ver, no la agarres así. No sería creíble el color, pero bueno. Que no la agarres así. La rugás mucho, porque si la agarrás así... Perdón, bueno, ponete, ponete esa... Ahí ven un... A ver, a ver... Sí. ¿A quién más hay que traer, chicos? Mirá. Un martes. Parece venir Nelson, a ver, vení, vení. Acá hay una colección, esta, esta te va a ir. Te juro que esto es espectacular. Sí, esa, sí. A ver, pero mirá, acá hay todo, todo dolape asumido. Ay, chicos, mirá. Ay, el club de las locas es esto, ¿eh? Mirá. Ponete vos acá, vení. Ponete vos acá. Ponete, ponete. Pará, pará. A ver, ponete vos acá. A ver. Mirá. Pará, 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 pará. Pará. Pará, acá hay... Vení, vení. Vení vos también, vení. Me falta una peluca más. Vení, vení vos. Vení, sí, sí, vos. Sí, sí, sí. Vení, vení. Esto es, esto es... Vení, vení. No, me hace falta una rubia. Una rubia, claro. Me hace falta una rubia, vení. Date vuelta, date vuelta. Ahí está. ¡Mirá cómo te renové! Olí. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Pero mire lo que... O sea, pará. Chico, con esto vamos a farrar un banco, ¿no? Mirá qué pasa. Mirá lo que es esto. Tú tienes una carita deliciosa. Tirame, tirame un palacito, mirá, mirá. Pero tú eres una figura celestial. ¿Ves? Mirá cómo cambia la vida, cómo le da alegría a todos. Mirá, mirá, mirá. Una rubita en contexto, chicos. Le da alegría a todos. Este es el... ¿Te sentís bien? Es más lindo pelado. O sea, no... Es así, bueno. ¿Sí? ¿Sacá la... ¿Rapero? No, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Mirá cómo la da como... Bueno, vas enciendo. No las tiren, no las tiren. Mirá, sacaron todos los pelados y te enojaron. Acomódenla. Bueno, chao, muchacho. Chao, chao, chao. Por favor, les pido. Pero pará, 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 pará. Le da calor, mirá. ¿Y vos no te querés sacar la peluca? No, en cámara me voy a sacar la peluca. Igual se la sacaron todos, ninguno se siente cómodo con eso. Porque ellos ya los vieron pelados. ¿A vos te gustaría que pase eso? Más allá en los momentos graciosos, Ivana. ¿Te gustaría que tu pareja tenga ese momento donde diga, sí, ya está, asumo quién soy? Sí, por supuesto. Para que la relación pueda crecer. O sea, él tiene que salir del quincho para vos. Una vez que salga del quincho, va a ser él como es. Sí. ¿Vos te animarías alguna vez a salir a la calle sin eso? Me cuesta mucho. La verdad, me cuesta muchísimo. ¿Sufrís mucho no tener pelo? Sí, porque nosotros tenemos una pareja que se está formando muy linda, muy alegre, muy divertida. Siempre estamos muy divertidos. Hasta que me toca el tema del pelo. ¿Te puedo pedir un favor? Estaría buenísimo, de verdad. O sea, te digo, porque del otro lado también debe haber muchos tipos que sufren. Viste, también está el pelado, ¿no? Pelado completo, sino el que no asume y se está quedando sin pelo. Yo tenía a mis tíos por ver que tenía un mechón de tres metros y se lo enroscaba, tipo Donald Trump. Y está bueno decir, ya está, sos pelado, tenés un nuevo momento. Te lo estás pidiendo de una manera muy sencilla, no tenés masa, sacátelo. Sacátelo. ¿Te lo puedo sacar yo? Te lo saco yo. Quedate tranquilo, quedate tranquilo. Te quiero conocer sin esto, de verdad. Va, va, tranquilo. Cerrá los ojos. Tranquilo. Vas a disfrutar. Tranquilo, de verdad. A ver. Ese, abrí los ojos, mirá, ese que está ahí, eras vos. Y ahora sos esto. Te juro que te queda mucho mejor así. Estás mucho más pendejo. Estás mucho más... Sonreí, sonreí, sonreí. Sí, no, ya a mí me gusta sonreír, a mí me gusta estar siempre corriente. Pero sos un tipo contento. Pero bueno, pero esperá. ¿Cómo lo ves ahí? Me emociona. Te emociona, ¿no? Está lindo así. Es súper vivible. No te pongan, no te pongan, no te pongan. No te pongan, no te pongan. ¿Me emociona? Dejás ahí, dejás ahí, dejás ahí. De verdad parece una comadreja, chico. Se la ponés así, es una... No, no, pero... Perdón, perdón, perdón. Agarrá la... Pero, pará, pará. Yo veo esto acá. Yo veo esto acá y me agarrá la... ¿Viste? No, 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 no. No, 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 no. Esto, esto, chico. Si vos... Si vos tienes vida propia esto. Parece un carpaccio, un carpincho. ¿Cómo se llama esto? Es lo que... Chico. Perdón, no sé si tienes... No, 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 se va a poner mal. Se va a poner mal. Vení, 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 claro, es como... Hola, soy el pelo de... Claro, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo están, amigos? Pero es muy faché, sos faché. Pero pará, nos estamos riendo, ¿sabés por qué? Porque no te hace falta esto, no te hace falta esto para ser lo que sos. Digo, los estereotipos son una porquería. La gente quizá está acostumbrada que la gente tiene que tener pelo, que tiene que estar bien. Si vos te quedas bárbaro, sí. Te quedas muy bien. Vamos a una cosa, porque creo que estás llamando muchísimo a la gente. Gracias. Quedate así, te juro. De verdad, te juro que no. Si no te diría, no, es escandaloso seguir con eso. Pero mirá, vamos a conocer la opinión de la gente, lo que opinan ustedes en este momento. A ver, Ivana, mirá, el 63% de la gente está de tu lado. O sea, está apoyando este pedido que vas a estar haciendo de tu pareja. Héctor, el 37% está de tu lado. O sea, la gente se da cuenta que necesitabas un cambio. Te hace más pendejo, te juro, es que te ves perfecto así. Vení para acá, vení sin eso, ¿eh? Desprendete, vení. Vení para acá, por favor, Ivana. Vení para acá. Vamos a ir al cono del silencio. Dame la manito, te acompaño acá para bajar. Despacito. Te queda muy bien, mirá qué lindo. Bueno, vamos a ir al cono del silencio a ver si tomas la decisión de decir nunca más. Te están mostrando un montón de gente, te juro que te queda bien. Si no, te diría, no. Bajemos el cono del silencio. Guau, no debe ser fácil, porque es todo un cambio radical. Para ver, todo una vida acostumbrado salir con eso. Ya está, hay que liberarse de los problemas, del maquillaje, toda esa cosa. Estamos, un pasito adentro. Ahí está, perfecto, ¿eh? A partir de ahora tienen este minuto los micrófonos están cortados para poder solucionar este conflicto que creo que vamos por un buen camino, ¿eh? Vamos. No, es tremendo, chicos. Es tremendo. Es como la gente que usa plantillas, se las sacáis un tema de, también, no pueden caminar bien. El tema de la peluca es un tema muy delicado porque es una cuestión de autoestima. La gente que viste a veces te tiene que poner brackets o aparatos y no sonríe porque tiene problemas de mostrar su ventadura. Hay que asumirse tal cual uno es, ya está. ¿Cuál es el drama? Lo que opina el otro. Lo que importa es cómo uno está. Ya, lo demás, como siempre digo, lo demás son consecuencias, chicos. Dejáme, mirá, 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 mirá qué lindo es ese gesto, chicos. A ver, a ver. El pelo es lo más importante de su vida. Y ya está, en la intimidad se muestra otra forma, esa forma. Qué lindo. La verdad que está buenísimo. Te juro que es parecido a mucha gente. Es la persona con más doble del mundo. Hasta Robin Williams se parece. Robin Williams, el actor. Bueno, sacate la rata muerta que tenés en la cabeza. Llegó a decir, la mujer está podrida, el peluquín, ¿no? Bueno, acá está. ¿Cómo va, luchito? Está, para que no la vuelva a agarrar. Tiempo. Levantá con la silencio. Bueno, a ver, Ivana, llegate acá al programa diciendo, quiero que mi pareja le diga chau a su quincho, que le diga chau a su peluca. Creo que lo hemos logrado. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Hubo acuerdo. Hubo acuerdo o no hubo acuerdo. Me di cuenta, me di cuenta que hay una frase que me gusta mucho que es, el amor siempre triunfa y me di cuenta que es así. El amor siempre triunfa. Yo te felicito y está bueno que te asumas tal cual sos. Porque no te ves más viejo como pensás o como te ven a hacer pensar. Te ves 100 puntos. Te juro que así, y tres veces sinceramente cuando llegaste, dije, ¿qué hace este ridículo con esas cosas en el pelo? Pero no por bardearte vos. No, 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 te entiendo perfectamente. Te das cuenta que algo hace ruido, ¿me entendés? Digo, está mejor, más cómodo, está pelado, no tiene que peinar, nada. Tenía razón, parece más joven, Capo, un placer conocerte, de verdad. Gracias. Sean felices, sean muy felices. Gracias por allá, chicos. Sean muy felices, Dios mío, qué lindo, qué lindo.